hola qué tal queridos amigos espero que se encuentren todos súper bien mi nombre es elizabeth y les doy la bienvenida a este su canal en este vídeo les traigo un video haul estoy súper emocionada por traerles bueno son unas prendas que están así como que en tendencia pero también tengo prendas básicas que nunca pasan de moda ya saben pero son como para esas transiciones de verano otoño bueno el otoño ya está por entrar y esta es en colaboración con un chique que me ha enviado otras prendas muy bonitas ya saben que ni un chique maneja una calidad súper buena los prendos accesibles pero también tenemos código de descuento y tenemos dos códigos de descuento uno es con el descuento un cupón que tenemos tiene el 18% de descuento aquí se lo voy a dejar también en la cajita de información con ese 18% de descuento que se van a ahorrar aplicándolo ahí en sus compras en toda la tienda en toda la la sitio web y el otro código el otro cupón que me dieron es con un 25% de descuento y ese es aplicable a partir de 100 dólares sus compras en adelante entonces si ustedes hacen compras mayores les hacen una oferta más grande y ese descuento es acumulables adicional y es del 25% con ese código que también se lo voy a dejar en la cajita de información así es que tenemos dos cupones para que los aprovechen y bueno ahora sí vamos a comenzar con las prendas tenemos unas prendas preciosas miren vamos a comenzar con este que es un yo tengo aquí en gancho siempre ya las prendas miren qué estampado pero miren qué preciosura o sea me encanta me encanta vienen varios estampados este este yo subo este enterizo mono quiere llamarle tiene un cierre en la espalda de esos ocultos y trae su cinto de la misma tela la tela está riquísima o sea pero este la buena se siente la calidad de la tela se siente increíble o sea me encanta me encanta porque esté no tiene mangas es en chorcito miren es corto pero me quedó bien me gustó yo a veces no tengo suerte para los dos pero la tela está muy buena y tiene bolsillos esta tela es un precioso lino o sea algodón de lino pero está la tela fresca no hubo necesidad de planchar lo que decir eso me encantó que no hubo necesidad de plancharlo así es que bueno vamos a modelarlo por aquí lo voy a estar dejando la foto de cómo se le vea la modelo y cómo me queda a mí también la verdad les soy sincera me gusta mucho miren esta es otra blusa otoñal pero esta blusa es este miren es parecido el color que tengo pero este es un rojo más intenso un rojo quemado y este es un tono vino tinto esta blusa también es de peplu y la traigo así bien combinado con él está bien bonita este es de un video con la anterior esta blusa está riquísima la tela me encanta pero esta tela es otro tipo de tela es tela como de algodón pero de camiseta es tela que se estira tiene un tirante en este lado y es de manga corrida o manga murciélago miren esta es larga y en los costados de cada lado tiene este drapeado esta blusa larga es amplia yo la pedí en talla mediana pero todos todos bien en talla mediana pero esta es amplia pero me gusta como para ponérmela con unos skinny unos leggings o ropa sienta ya da una falda entubada también queda bonita porque es amplia y además es larga tapa muy bien ideal para estas transiciones ya ven que ya comienzan los días fresquecitos pero pues ya te empiezas a poner algo más ajustado bueno yo por ejemplo me pongo más que skinny o leggings pero con este te cubre muy bien porque está súper largo el color me encantó está precioso muy bonito me gusta muchísimo este color la tela es súper suavecita bien fresca y también es tela que no se plancha para estar viendo los precios aquí en pantalla pero ya saben que sobre ese van a aplicar el descuento que yo lo voy a estar dejando ahí con mi código para que lo aprovechen y de verdad que esta blusa a mí me pica siguiendo con las blusas escogí esta que miren está bien bonita me encantó el color y el diseño también miren tiene su maguita pero es de hombros caídos y la maguita ya es como tres cuartos ideales para estas temporadas que ya bueno acá ya comienza a hacer a cambiar un poquito el clima sentirse menos calor pero todavía sigue siendo una blusa fresca graniega tiene estas florecitas bordadas en todo 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 alrededor y los tirantes son ajustables es corta no es muy larga esta está súper bien de lo largo la tela es muy muy fresca muy suavecita es tela gruesa pero está delgada y fresca no transparenta como pueden ver no transparenta tiene un grosor ideal me gustó bastante esta blusa y me la imagino con un jean blanco o una falda tubo así blanca resaltaría muy bonito pero también con colores oscuros se ve preciosa esta blusa de verdad que me gustó muchísimo y ya me la quiero estrenar y quiero mostrarles esta otra blusa que miren esta también es blusa larga como les digo ya como para ponérsela con ropa bajo ajustada porque es larga eso también es tela suavecita de esa de esgodón que se estira con camiseta está toda con el cuello así colgando que ya viene otra otra vez esta tendencia miren de aquí de los hombros trae estos pliegues y le cuelga el cuello así y por los lados también viene rapeado pero trae unos cordones viene trae unos listones y también es larga me encantan así que sean de este tipo porque tiene caída se ajustan al cuerpo a pesar de ser delgada tiene caída o sea no son de esas telas que te quedan súper oprimidas así que sean stretch no que se te aplanan o tiene caída bonita pero se ajusta y da bonita forma me encantan este tipo de telas la verdad que estas blusas que me llegaron están preciosas y esta no es la excepción el color me encanta está precioso no tengo nada en este color y pues ya me la quiero estrenar también tiene bueno esta no tiene mangas es así sin mangas en este haul no pedí nada de vestido solamente pues blusas así que me gustaron pero también pantalones así como de vestido pero delgaditas esta es una tela miren pedí este gris este es recto totalmente recto es de vestir me gustó bastante la tela es muy buena pero es fresca y trae bolsillos trae presillas y el broche aquí de la parte del reverso viene así miren y esta bueno ahí les voy a dejar mis medidas en la cajita de información por si quieren tomarlo como referencia los pantalones venían como reducidos no sé y este este yo lo pedí en talla grande pero no me acuerdo si es este bueno si bien me quedó perfecto a la medida me gustó bastante miren se ve súper grande pero si me queda bien si me queda bien está muy bonita la tela la verdad me gusta bastante y el color gris pues es un color que nunca pasa de moda es un color básico que lo puedes combinar con muchos muchos colores más también pedí este otro pantalón que también es así como de vestir pero miren también tiene bolsillos porque me encanta que tengan bolsillos no tiene pinzas una vez pedí uno con pinzas se veía tan bonito pero ya en mí no me favorece porque la verdad a mí me hace más volumen del que tengo ya entonces pues me veo así no entonces ya con pinzas ni nada entonces estos no tienen pinzas miren están lisos sin embargo tienen sus bolsillos y es recto sencillo es un color también muy básico que combina con todo ideal también para este otoño me encanta este color se ve muy otoñal al igual que el gris pero son colores básicos ya saben que no hay pierde este viene recto pero de abajo ya viene más ancho como pueden ver viene más ancho entonces cómodamente se puede poner con botines con botas que están por ancho o también con plataformas por en la parte de abajo que traen y este si lo sentí un poquito más ajustado pero sin embargo me quedó bien y ya tenía ganas de un pantalón de este color la verdad me gusta mucho este color siento que combina también con todo al igual que el gris o colores neutros básicos pero también sea ideales para el otoño me encantaron esos colores de los pantalones y a mi hija estrella le pedí este pantalón que cuando lo vi pensé en ella porque miren a ella le encanta este color trae ganas de ropa de este color entonces vi este pantalón pero lo vi bien juvenil miren cómo tiene la parte de acá abajo la tiene así en onditas está padrísimo porque viene así miren acampanado recto y acampanado también me gustan ella mucho los acampanados y detrás está siempre quito que trae este corte este pantalón tiene su cierre tiene su cierre y su botón pero tiene elástico en la cintura lo cual este le ayuda bastante a ella porque ella es delgadita y tiene una cintura bien pequeñita entonces con este no hay pierde le ajusta muy bien a la cintura pero también tiene presillas así es que ya se puede poner un cinturón aquí y quiere dar otro plus a su outfit verdad con un cinturón puesto que tiene presillas y tiene sus bolsillos y otro bolsito aquí miren o sea está bien bonito y ella está encantada ella está encantada con este pantalón le gustó mucho ya me había pedido ella un pantalón así formalito pues para combinarlo así con varias dos citas y ya está ella pensando con qué combinarlo porque ya tiene varias opciones ahí para armar el outfit con este color que es el color del año definitivamente también me llegaron estos anillos miren es un par de anillos la verdad bueno yo me los puse aquí están bien bonitos me encantaron o sea ellos también manejan bastante accesorios como pizutería coñería se ve preciosos es un par de anillos con nuestros nombres grabados es un par de anillos miren este es como algo así como de compromiso y este es como de boda miren es un aro pero trae unos diamantes que le brillan padrísimo y están pesaditos están bien bonitos o sea se ve que el material está bien hecho a veces varios diseños que se ponen así miren se ponen así y yo me los puse ahora me los estrené pero me los puse uno en cada mano porque están miren que eran durdotes o sea están anchos amiguitos ahora sí me despido de ustedes agradeciéndole muchísimo a new chick por patrocinar este vídeo muchísimas gracias por esta colaboración yo encantada de probar todas estas prendas y accesorios que manejan y muchísimas cosas tienen para el hogar y de toda categoría pueden encontrar allí y en todas las tiendas aplicables descuento hacen envíos internacionales ya saben que en la cajita de información les voy a dejar todos los links a cada una de estas prendas estas piezas y también la página web todo mi cupón de descuento y le voy a dejar el código para que quieran aprovecharlo ahí va a estar muchas gracias a todos a todos por todos su cariño por todos su apoyo por apoyarme este vídeo también y a todos los que se están suscribiendo bienvenidos sean muchísimas gracias también a todos los que se están suscribiendo allá en el canal de blog que ya saben que por allá les comparto mi día a día mis taupis mis menús diarios semanales etcétera todo por allá los espero también en el canal de blog el y family blog se llama también los espero por allá en mis redes sociales que tengo pues instagram tengo fanpage tengo snapchat y tengo tiktok no estoy muy activa pero pues ahí tenemos también la cuenta por si quieres creyernos y aquí los espero amigos también en un nuevo vídeo les mando muchos besitos muchos abrazos y muchas bendiciones cuídense mucho nos los bendiga hasta pronto chau